Amigos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ha finalizado la jornada de este 6 de diciembre con los siguientes resultados. Doble partido entre el equipo de Tigres contra Cardenales. El primer juego lo gana el equipo Tigres, 7 carreras por 5. El segundo partido ha sido victoria para el equipo Cardenales, 6 carreras por 0. También jugaron el equipo de Leones ante Caribes con victoria para el equipo Leones, 6 carreras por 5. El equipo Bravos ha derrotado 13 carreras por 5 al equipo de Tiburones, mientras que el equipo Águilas ha derrotado 9 carreras por 0 al equipo de Magallanes. Con estos resultados, la tabla de posición de la temporada regular queda de la siguiente manera. Primer lugar para el equipo de Leones, 37 jugados, 23 ganados, 14 perdidos, averaje de 6-22. El segundo lugar es para Cardenales, con 36 jugados, 22 ganados, 14 perdidos, para averaje de 6-11, a medio juego del equipo Leones. El tercer lugar lo ocupa Tiburones, con 36 jugados, 21 ganados, 15 perdidos, averaje de 5-83, a juego y medio del equipo Leones. El cuarto lugar es para el equipo Navegantes, con 39 jugados, 19 ganados, 20 perdidos, para averaje de 4-87, a 5 juegos del equipo Leones. El quinto lugar lo ocupa el equipo Águilas, 38 jugados, 17 ganados, 21 perdidos, averaje de 4-87, a 6 juegos y medio. Hay triple empate en el sexto al octavo lugar entre Tigres, que tiene 38 jugados, 16 ganados, 22 perdidos, para averaje de 4-21, a 7 juegos y medio. El equipo Bravos y Caribes tienen 36 jugados, 15 ganados, 21 perdidos, averaje de 4-17, a 7 juegos y medio también del equipo líder, como es el equipo de Leones. Los partidos para este 7 de diciembre son los siguientes. Jugará el equipo de Caracas, jugará ante el equipo de Tigres, el equipo de Cardenales jugará ante el equipo Tiburones, el equipo Bravos jugará ante el equipo de Caracas, y el equipo de Águilas estará jugando ante el equipo de Magallanes. Muchísimas gracias por darle like a este video y recomendarlo. Vamos a ponernos la meta de llegar a 3.000 vistas para el día de mañana.